Mis amores, pienso que no había visto una peli tan ridículamente chistosa en mucho tiempo. Esta es la historia de donde la relación pasa de mejores amigas a parejas. Una comedia romántica llena de locuras y aventuras. Jamie y Marian son dos mejores amigas que deciden tomar un viaje de carretera para alejarse de sus actuales vidas. Y Jamie aprovecha el viaje para animar a Marian a que se relajara y le diera mantenimiento al cuerpecito, y entre risas y desafíos, ellas encuentran una conexión única que las lleva a enamorarse profundamente. Les cuento la historia. Desde el principio la peli nos da una galleta en la cara y nos dice, esta no tiene filtros. Todo comienza cuando Marian deja un mensaje en el contestador de Jamie, preguntándole si las verá ella y a su novia Suki esa noche en el bar. Sin embargo, Jamie no responde la llamada porque está ocupada teniendo intimidad con alguien que no es su pareja. Jamie es una persona despreocupada y hedonista que tiende a vivir el momento y buscar su propia satisfacción sin considerar las consecuencias. Ella muestra una actitud desenfadada hacia sus relaciones personales. Así que Jamie continúa con sus actividades placenteras, recibe otra llamada y asume que es Marian. Al contestar el teléfono, le pide a la persona que no la llame porque está ocupada disfrutando de un momento íntimo. Sin embargo, para su sorpresa, Suki, la novia de Jamie, está al otro lado de la línea y le pregunta con quién está hablando. Jamie rápidamente improvisa una excusa. ¿Ella no duda en mentir para ocultar su infidelidad? Inmediatamente vemos lo tóxica y lo kakesuki. Por otro lado, Marian es todo lo opuesto. Ella es una persona tímida y centrada. Desde el inicio, su comunicación es directa y no teme expresar sus necesidades y expectativas. Aunque muestra cierta frialdad al rechazar la invitación de su compañero de trabajo, Marian demuestra ser una persona práctica y reflexiva y prefiere enfocarse en las relaciones genuinas en lugar de buscar la atención superficial. En otras palabras, tiene años sin echarse una canita al aire libre. Esa noche en el bar, Karen comenta a Marian que se ve muy seria y sugiere que debería mostrar más piel. Marian responde que no está allí para lucirse, sino para socializar. La conversación se interrumpe con Jamie dando un espectáculo frente a todas. Que termina con Suki pegando a Jamie. Por andar enseñando lo que no debería. El caso es que al día siguiente, Jamie se entera que Marian se va por unos días hacia Florida y le pide que la deje acompañarla. Así que antes de ir a buscar sus cosas a la casa de la tóxica de Suki, quien hace un drama que el rompimiento de la relación entre ella y Jamie. El plan original de Marian era rentar un carro, pero Jamie tiene la genial idea de ir a una agencia donde te dan un carro de manera gratuita para llegar a otro lugar. De verdad que no sabía qué lugares así existen. Déjame saber si es verdad o eso es solo en la peli. Cuando van a preguntar por un coche que debe ser llevado a Florida, el hombre les dice que sí, pero debe ser entregado en un día. Jamie decide planear la ruta. Ella decide ignorar las limitaciones de tiempo y planificar paradas en el viaje a Florida, a pesar de las preocupaciones de Marian. Lo que pasó fue que Jamie nota el mal humor de Marian y le pregunta cuándo fue la última vez que estuvo íntimamente con una mujer. Marian revela que han pasado años desde la última vez que tocó la guitarra de otra chica. Y como buena amiga, el nuevo objetivo de Jamie es presionar a Marian para que se relaje y se divierta. Por otro lado, unos mafiosos llegan a la agencia de autos buscando el vehículo destinado a Florida. El empleado les informa que dos chicas ya se lo llevaron. Esto enfurece a los mafiosos porque el automóvil contiene algunas de sus pertenencias y por eso comienzan a golpear al hombre para obtener información sobre quién se llevó el auto. Mientras tanto, Marian y Jamie hacen una parada en un bar para mujeres áfricas, donde Jamie espera que Marian pueda conocer a alguien y pasar una noche divertida. Marian expresa su duda sobre si puede hacerlo. Pero Jamie trata de animarle y le comenta que Marian debe hacer más y pensar menos. Recordando a Marian que pensar tanto no le ha resultado bien en los últimos años. Pero a última hora Marian termina retirándose del bar y le pide a Jamie que disfrute su noche. Así que más tarde, Jamie llega con una chica a la habitación, donde la chica se asume que era un trío, pero Marian aclara que no y una vez más se retira de la habitación para que su amiga disfrute el resto de la noche. Amigas así, ya no se encuentran. Al día siguiente, Jamie se disculpa con Marian por hacerla salir de la habitación. Luego, hacen una parada en un restaurante donde Jamie conoce a la capitana de un equipo de fútbol femenino, quien las invita a una fiesta especial. Una vez más, Marian acepta pero con un poco de restricción. Pero a último momento, después que le toca besarse con Jamie, y aunque Jamie intenta normalizar la situación, Marian decide abandonar la fiesta de salivas. De camino al motel, un oficial la detiene y le hace muchas preguntas tontas, lo que causa que Marian se defienda pero ella termina presa. Por otro lado, Suki recibe la visita de los mafiosos preguntando por Jamie y ella les facilita una foto de su exnovia. Aunque ella no dio información, cuando registraron a Marian en la cárcel eso le dio alerta a los maleantes, quienes inmediatamente salieron a buscarle. Al día siguiente, Marian agradece a Jamie por sacarla de la cárcel, cuando de repente, un neumático se pincha. Cuando ellas bajan a buscar el repuesto, ellas descubren una extraña maleta y la cabeza de un hombre. Y por supuesto, antes de llamar a la policía, las chicas revisan el contenido de la maleta y les parece algo peculiar. Lo curioso es que Marian, la niña buena, es la que insiste en abrir el maletín. De verdad que el contenido de maletín no sé si clasificarlo con el chiste más estúpido o la lo que era más grande. Déjame tú saber cómo lo clasificaste. Bueno, el caso es que como buena amiga, Jamie decide tomar la justicia en sus propias manos. Así que ella decide darle a Marian esa noche de placer. Jamie le dice que sabe que necesita a alguien que le haga el amor con intensidad y que ella es la indicada. Marian duda y menciona que tal vez no es una buena idea porque son buenas amigas, pero Jamie le pide que simplemente se deje llevar. Y Jamie planifica una noche romántica, de cena, bebida cara, hasta el baile, besos y finalmente darle la buenas noche a Marian. Por fin podemos ver a Marian relajada y con una genuina sonrisa en su rostro, pero poco tiempo después se queda dormida. Cuando Marian despierta, encuentra a Jamie divirtiéndose con uno de los juguetes del maletín. Para su sorpresa, los sujetos finalmente las encuentran y se llevan la maleta sin hacerles daño. Sin embargo, luego descubren que ellas están secuestradas porque uno de los juguetes no está en la maleta. Una cosa lleva a lo otro y durante el secuestro ellas se enteran de quiénes eran los juguetes y que tal vez ellas podían venderlos. Uno de los juguetes era el modelo exacto del miembro del senador, quien es una figura importante y no necesitaba esa publicidad en ese momento. El caso es que acuerdo con darle un millón de dólares. Así que las chicas decidieron celebrarlo en la ducha. Ya al final nos damos cuenta de que Jamie encontró su otra mitad y que finalmente dejó sus días de ir de flor en flor. Jamie tal vez no eran tan puti, digo abierta, y solo necesitaba que la persona indicaba que le cerrara las piernas. Así que si tienes cinco años esperando el anillo o que alguien cambie por ti, lo dudo que pase. Y así termina feliz. Por lo general, esta es una peli de amor, pasión, estupideces y risas. La verdad que no es para todo el mundo. Pero sorprendentemente es bien lésbica, súper lésbica. Bueno, mis reinas, espero que sigan disfrutando estos vídeos, así que no olvides darle like y dejar un comentario. Y si tienes tiempo comparte el vídeo. Ayúdame a seguir creciendo. Y como siempre, gracias por acompañarme. Te invito a ver el próximo vídeo. Besos.